Bueno, mucho mejor que el año pasado. Y yo digo, hay interés, hay interés, hay muchos jugadores jóvenes, hay buen talento, tenemos una buena primera base que esperemos que se establezca en grandes ligas como uno de los regulares. El bullpen mejoró un poco en algunos aspectos y tenemos un equipo que no puede tener una peor temporada que la que tuvo el año pasado. O sea, todo lo que venga con menos de 99 derrotas es positivo. Oh, claro, esos son pilares. O sea, tú tienes a José Abreu, tienes el mismo Dayan Biciero, que es relativamente joven. Tú tienes un Alexei Ramírez que por lo menos te puede dar cuatro o cinco temporadas más. Tienes un buen cuerpo de lanzadores jóvenes también. Sí se puede construir y entonces José Abreu sería el hombre. Como se hizo con Paul Conerco cuando se construyó este equipo y se ganó la Serie Mundial en el 2005. Debe tener mercancía. Yo no diría que este es un equipo que va a entrar en los play-offs, aunque no me extrañaría, porque hay equipos como Oakland que han tenido este tipo de escenario con jugadores que los alternan y el mismo equipo de Tampa Bay. Pero yo creo que este equipo le va a dar candela a muchos equipos en la división central y en la liga americana en general. Es José Abreu, naturalmente. Debe ser José Abreu y, naturalmente, José Quintana. José debe tener una mejor temporada. Ha tenido buenas temporadas tomando en consideración el desempeño del equipo en general. Pero José debe tener una buena temporada este año. Yo espero que José gane 15 juegos por lo menos.